Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las últimas palabras de Jesús Vamos a leer una parábola de Jesús que se encuentra en San Mateo Capítulo 25, versículos del 1 al 12 Dice así Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas sentaron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto, de cierto os digo Que no os conozco Concentrémonos en este momento En ese elemento que allí se menciona Que se llama aceite Hay dos interpretaciones básicas De lo que representa o simboliza el aceite La primera El aceite es símbolo del Espíritu Santo En otras palabras Cinco de ellas estaban llenas del Espíritu Santo Y cinco de ellas aparentaban tener el Espíritu Santo Segunda interpretación El aceite es un símbolo del carácter Por eso no puede ser compartido No podemos ir a la tienda y pedir también Cierta cantidad de carácter Porque el carácter es lo que somos cuando estamos solos Dice un autor por allí Entonces ¿Qué implica? Por ejemplo Decir que ese aceite Representa el carácter que se va cultivando ¿Qué implica? Implica muchas cosas Pero veamos una nada más En el Evangelio de San Mateo En el capítulo 25 Y los versículos 31 al 46 Hay otra parábola Y esta parábola es de las ovejas y los cabritos Bueno, cuando usted estudia esta parábola Descubre que solamente hay dos grupos ¿Verdad? Están las ovejas y los cabritos Ahora bien Lo importante es que A quienes se les identifica como ovejas También se les dice la razón por la cual Son consideradas ovejas ¿Y por qué son consideradas ovejas? Porque resulta que hicieron obras buenas En el caso de las ovejas Ahora, expliquemos bien el punto No es que la salvación sea por hacer buenas obras No La salvación es por gracia en Cristo Jesús Pero una vez que esa persona ha sido salva Entonces se empieza a mostrar frutos verdaderos Entonces sus acciones son justas Entonces sí podemos decir Que ahora sus obras cobran un sentido Porque son el resultado de la conexión con Cristo Jesús El resultado de la salvación en Cristo Jesús Entonces eso lo que está diciendo es Que el carácter realmente cuenta Porque refleja lo que hay dentro y quien está dentro Refleja a Cristo Jesús y su evangelio en cada persona Que tú y yo podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida Bendiciones ¡Gracias!